Hola chicos, bienvenidos al Mundo Alternativo y Elefantes del Zelda, que este vídeo va a ser para los dos. Hoy, día 13 del 12 del 2020, es mi cumpleaños, así que vamos a ver qué maravillosa sorpresa me tiene preparada Genshin, que en teoría da regalos o algo pasa cuando es tu cumpleaños aquí en el juego. Así que tengo ganas de saber lo que me depara esto. Ay, 27 años, ya casi llego a los 30, que vieja soy. La madre que me parió. A ver. Como siempre, mi ordenador súper lentísimo. Espero que os esté gustando la nueva serie de Cyberpunk. Yo ya sé que dije que no iba a hacer ninguna serie nueva, pero es que Cyberpunk es Cyberpunk 2077. Es distinto, llevo esperando bastante tiempo, así que lo siento. Ya veis que tampoco descuido las demás series, así que no pasará. A ver si termino MyDevillloggers rápido. Y El secreto de Henry. También estoy con Phoenix, así que un poco de todo abarco. Pero ya veis que seguís teniendo los vídeos. A veces, claro, por cosas ajenas al canal, pues no me da tiempo, pero pocas veces. A ver si esto no tarda mucho. Esta es mi cuenta principal. La grande, que es donde tengo mi fecha real. La otra solo tiene la fecha de creación del canal. Que supongo que para la fecha de ahí, de Genshin, tendré. Soy menor de edad en la P.E.K. Es acogonante, la verdad. Es muy gracioso. A ver. Porque mi blog de Facebook lleva 6 años. Y tiene la misma edad. Y es la que puse en la cuenta P.E.K.K. De Genshin Impact, de Mundo Alternativo. Ay. Estoy preparando un... Review, se llama. Bueno, un top de Opinings. Solo que aprovecho para mirar Opinings. Cuando edito los vídeos. Bueno, a ver. Vamos allá. También tengo que hacer el evento de... Volar. Supongo que aquí va a ser lo de siempre. El pase de temporada. Ya veis lo que me esmero. Que estoy en el nivel 7. Es maravilloso. Aquí supongo que tampoco me van a dar nada nuevo. El desafío de vuelo. Que lo tengo que hacer. Y el evento de comida. Vale, bien. Pues entonces estará aquí en el correo. Sí. Vamos a desbloquear los eventos. Espera. Ah, no. Esto no es. Y esto tampoco. Vale. Pues es el correo. A ver qué sorpresa me tiene. Ah. Te iba a te esperas. Felicitaciones de cumpleaños. Te iba a te esperas. Felicitación de cumpleaños. Feliz cumpleaños, viajero. Recibe este regalo especial que hemos preparado para ti. Gracias por tu apoyo incondicional. Te enviamos nuestros mejores deseos en este día tan único. Es muy bonita la tarta. La tarta de la aventura. Ay, que mona es. Un regalo obtenido en un día muy especial. Es para ti. La estrella más brillante del cielo nocturno. Que tengas un feliz viaje en este gran mundo. Oye, pues. Está guay, eh. Me gusta. ¿Y sirve para algo más? Bueno. Voy a recogerlo todo. Ya que estoy. Ah, no. Ya lo recojo después. Pues. Y esto me da. Es un objeto valioso. Vale. Lo puedo usar. Me ha dado resina débil y una. ¿Qué? Ah, vale. Un tarta de la aventurera. Un recuerdo de un día. Bueno, eso. Esta es la primera vez que celebramos este día tan especial contigo. Cada semana. Actualizamos los platos recomendados. Cada mes. La luna enviará sus nuevas bendiciones a este mundo. Qué impaciencia. Aún faltan casi 9000 horas para que telebres de nuevo sitio. Vale, es gracioso. Primero me ponen una casa. Y cuando me regalan una resina de mi. Yo me voy a regalar. Otra tarde igual. Solo para. A cuando me regalan. No puedo completarme eso. Vale. Perfecto. Bueno. Me gusta. Y ahora es un objeto super valioso que solo vamos a tener los que cumplamos años. Tengo ganas de saber qué pasa con esto para el año que viene. Imaginaos. O a lo mejor si estoy en el diálogo me dan más cosas a saber. No tengo ni idea. Me ha hecho gracia. Bueno. Voy a subir este vídeo ahora. Para que lo tengáis. Espero que antes de las 12 de la noche. Y espero que. Os hayáis divertido conmigo. Recibiendo esta más fantástica tarde de cumpleaños. Que la verdad es preciosa. Y la frase esta de. Es para ti. La estrella más brillante del cielo nocturno. Que tengas un filial viaje en este gran mundo. Me encanta. La frase. Bueno chicos. Espero que estéis tanto como yo. Y os deseo un feliz Navidad ya que estoy. Así que adiós. ¡Suscríbete!